Imagina que puedes ver seres y cosas que nadie más puede. Para ti es normal, mientras no te molesten te da completamente igual. Sin embargo, un día todo cambia y estos seres te empiezan a buscar sin descanso. Tú no sabes por qué, pero poco a poco irás descubriendo que posees una habilidad que cualquiera desearía. Esta historia inicia con Haesong, el personaje principal, durmiendo en medio de una clase. Al terminar esta, una chica llamada Seo Jin se acerca para preguntarle el por qué viene a la escuela si solo pasa durmiendo. Él irónicamente le responde que es lo mismo para ella, parece que solo viene a regañarlo por andar haciendo lo que más le gusta. Ella algo enojada le dice que deje las tonterías y mejor le diga cómo sigue de la vista. Él comenta que está bien, que aunque no puede ver mucho por un ojo, siente que no es nada malo. Aún así, agradece la preocupación. Más tarde, vemos al prota comprando unas latitas de comida, mientras escucha cómo unas chicas hablan de lo lindo que es el nuevo chico que vende en ese lugar. Sin embargo, lindo es una palabra que yo no usaría en este caso. Pero no se preocupen, quien ve la verdadera forma del tipo es Haesong. Él nos dice que desde hace un tiempo despertó la habilidad de ver seres que se ocultan entre los humanos. Hasta el momento, él no los ve como una amenaza, ya que se dedican a tratar de esconder sus habilidades para vivir en paz. Aún así, no es justo que haya uno en ese lugar. Es la tienda que más frecuenta a nuestro prota y le incomoda un poquito. Al chico alejarse, el no humano lo miró de manera súper amigable, comentando con una sonrisa en el rostro que por fin lo había encontrado. Más tarde, vemos que las latitas de comida que Haesong había comprado eran para alimentar a este hermoso gatito. Sin embargo, toda la escena se vio interrumpida por la aparición de varios tipos en el lugar. Ellos le dijeron al prota que debía callar a ese gato, porque no los estaba dejando dormir. El chico intenta refutar la acusación, pero su semblante cambió totalmente al levantar la vista y percatarse de que los sujetos no eran humanos. Además, por la reacción de Haesong se dieron cuenta de que podía ver su verdadera apariencia, lo que provocó que este corriera e intentara oír al sentir el peligro en el que se encontraba. El jefe de los bichos extiende su brazo, para luego convertirlo en serpientes que rápidamente alcanzan a nuestro prota mordiéndolo en varias ocasiones. El dolor es tan insoportable que provoca que él caiga al suelo retorciéndose y pidiendo que alguien lo ayude. El tipo malo le dice que usó un veneno algo suave para matarlo lentamente, porque necesitan preguntarle qué diablos es y por qué podía verlos cuando ningún humano lo hacía. Haesong al borde de la muerte solo podía pensar en lo de malas que era al tener que pasar por eso sin haber hecho nada a nadie. Justo cuando estaba por desmayarse, divisa a un gran tigre delante suyo. Él comenta que de todos los animales que pudo haber visto, los que más le gustaban eran los gatos, porque antes de morir tenía que ver a un patético tigre. En ese momento, una gran explosión estremeció el lugar y después de que se dispersó el polvo, apareció un tipo facherísimo sosteniendo al prota en sus brazos. El serpiente parece conocerlo, comentando que al parecer el mono tenía razón, el tigre siempre estuvo oculto en un humano, por eso no lo habían encontrado. Rubios de Oro le dice a Haesong que espera un poco, disculpándose con él y comentando que no tardará mucho en darles una lección a estos insignificantes tipos. Preparados para la pelea, los dos secuaces de serpientes se lanzan al ataque mientras dicen que el tigre apenas despertó, por lo que no debería estar a su máximo poder y seguro podrán con él. A pesar de la confianza de esto, el man se deshizo de un solo golpe de uno, al cual enterró de cara en el pavimento. Seguido, se ocupó del otro, al cual le desintaló la mandíbula de una patada mandándolo a volar. Aprovechando la distracción, el serpiente se anexa al ataque, pero tigre, como le llama el tipo, es invulnerable al veneno y rápidamente toma las serpientes con sus manos destruyéndola. Luego tira de ellas para con sus garras destruir al tipo serpiente. Aunque parecía que el ataque había impactado, la verdad era que no. Tigre solo logró destruir una copia del tipo, enojándose mucho porque se le escapó ese maldito insecto. Luego de que tigre volviese la mirada a Haesong, cambiamos de escena adelantándonos a una semana después de los acontecimientos. Aquí vemos como un chico exige comida al prota con una actitud súper arrogante. Él luego de pensar un poco en cómo terminaron las cosas de esa manera, concluye que no recuerda nada de lo que sucedió luego de que fue mordido por esa serpiente. Sin embargo, está agradecido con el rubio decidiendo prepararle algo de comer. Mientras cocina, le pregunta al tigre si realmente él es el de la mitología Dangun, el que había huido para no comer artemisas y ajos. El rubio responde que no sabe qué es eso de mitología, pero lo que sí sabe es que él come cualquier comida. Pasado un rato, Haesong sale con la comida preparada, aunque cuando va a servir se decepciona ya que ve al tipo peleando con el gato porque quería de la comida de este. Luego de ese vergonzoso momento, el prota le pregunta si acaso sabe el por qué el tipo serpiente lo había atacado y además pregunta si él los conocía. El rubio queda pensando un rato, hasta que con un movimiento de su mano destroza la parte superior del suéter de Haesong, desvelando un collar extraño que traía consigo. Tigre curioso pregunta de dónde lo había obtenido, a lo que él responde que de su madre, de la cual no se menciona nada más. Al oír esto, el rubio con un semblante serio le pide que no se lo quite de ahora en adelante, ya que todas las cosas empeorarán gradualmente. Al día siguiente, a la escuela que asiste Haesong se anexa un nuevo estudiante. Este se presenta como Yeon, comentando mientras sonríe que es un gusto conocerlos. Todos le dieron la bienvenida, pero a quien no lo tramó mucho la llegada del tipo fue a nuestro prota, quien con una cara de angustia comenta que ese bastardo es una de esas cosas. Llegada la hora del receso, las babies fueron a darle una bienvenida especial al chico nuevo. Sin embargo, a pesar de que lo hicieron tropezar y se burlaron de él, este no se inmutó. Simplemente siguió sonriendo provocando que estas se emputaran, procediendo a llevárselo a un lugar más tranquilo. Seo Jin, quien presenció todo lo que acaba de ocurrir, decide seguirlo. Sin embargo, esta es la peor decisión de su vida. Al llegar al sitio, vemos a las divinas intentando intimidar a Yeon, aunque a este solo le parecen unos patéticos y aburridos seres inferiores decidiendo regresar al salón. Este comentario hirió los sentimientos de las princesas, pero más a la princesa grande, quien intentó golpear por la espalda al chico. Sin embargo, este con solo mirarlo lo paralizó. Pasados unos minutos, la gran princesa tomó una silla con la que empezó a masacrar a todas las demás del club, mientras Yeon se deleitaba de tal espectáculo. Seo Jin, quien también estaba viendo lo sucedido, rápidamente salió a buscar ayuda de Haesong. Sin embargo, cuando lo encontró e intentó decirle que Yeon había causado algo extraño, el tipo apareció al lado de ellos sonriendo tiernamente y preguntando qué harían luego de la escuela. Haesong disimulando, mientras camina, comenta que no hará nada específico, solo ir a su casa. Al escuchar esto, Yeon le pide que lo acompañe a la suya, para que jueguen un rato FIFA en la Play 5 que le compraron sus padres. Antes de que conteste, la chica interfiere comentando que Haesong hoy tenía algo importante que hacer, y con una sonrisa algo temerosa, dice que es de inmaduro olvidar sus propias cosas. El proto entiende el mensaje, evitando ir con el chico. Sin embargo, tampoco va con Seo Jin, lo que aprovecha el malo para seguirla, y cuando está sola, se le acerca para decirle que pagará caro el haberse entrometido en sus planes. Él le quería dar una trilla en el FIFA al tipo, dejándonos ver su verdadera cara. Llegada la noche, vemos como la chica se encuentra parada al borde de un precipicio, desde donde llama por celular a Haesong suplicándole que venga a ayudarla, ya que su cuerpo no le está respondiendo. Esto es debido a la habilidad de Jeon, quien por cierto, estaba detrás de ella deleitándose con la escena. En ese momento, vemos que no está solo, y nos enteramos que estos tipos lo contrataron para que trajera al prota de cualquier manera, pero no les gustó que usara a una niña inocente. De repente y a toda prisa, llega Haesong, quien le pide a la chica que se tranquilice que la ayudará. Ella entre lágrimas le dice que Jeon es quien la está controlando. Los tipos que contrataron al chico comentan que Haesong se ve muy débil para haber sido quien confinó al tigre durante tanto tiempo. Este comentario enoja a Jeon, quien al ver la importancia que le dan al chico, decide que Seo Jin salte para ver las habilidades del prota. Sin embargo, lo único que este pudo hacer fue ver como su mejor amiga, o mejor dicho, su única amiga, moría frente a sus ojos. Mientras Haesong lloraba su pérdida, el psicópata estaba extasiado por lo que había hecho. Luego se volvió hacia los tipos que lo habían contratado a quienes les dijo, ahora saben que este niño no tiene nada especial, deberían aprender a valorarme más. Los tipos horrorizados comentan que mejor no hubiesen traído a ese loco, así evitaban el desastre que acaba de hacer. Jeon, emputado, les recrimina la gran habilidad que tienen de su lado, sin embargo, prefieren perder el tiempo detrás de una basura como Haesong. En ese momento, el prota se lanza al ataque, sin embargo, no es rival para el chico, quien lo paralizó con un solo dedo, comentándole que solo falta un movimiento de su mano para romperlo completamente. Uno de los tipos le toma la mano a Jeon, pidiéndole que pare y que no se le ocurra lastimar al muchacho. Este apto, psicopatín lo ve como una ofensa, procediendo a usar su habilidad al máximo para con un solo movimiento hacer que el tipo se rompa a sí mismo el cuello. Los otros dos tipos cagados del miedo no dicen nada. Jeon vuelve con Haesong a quien le dice que es su turno, empezando a manipularlo para que se asfixie lentamente. Cuando está por desmayarse, una sombra algo siniestra empieza a salir del cadáver que estaba en el suelo. Rápidamente, esta energía se fusiona con Haesong, quien se alza en el aire desbocando una gran explosión que hace retroceder a Jeon. Ahora sí prepárate porque te voy a partir la madre, dice el prota. Jeon feliz de ver que peleará con alguien interesante, lo desafía e intenta usar su habilidad para detener la embestida del tipo. Sin embargo, es tan fuerte que lo hace escupir sangre. Entre más presionaba Haesong, más sufría Jeon. Luego de un rato, vemos que uno de sus brazos se rompe, y seguido su pierna también, provocando que caiga al suelo ante un enemigo que quiere volverlo nada. Haesong no pierde tiempo, lo toma el cuello y le dice que no lo perdonará nunca. Jeon, en vez de asustarse, sonríe, comentando que ya él ganó. Mató a su amiga sin que él pudiese hacer nada, y eso no lo va a cambiar nadie. Él brota de una trompada lo estrella contra una pared. Seguido, le impacta otro golpe que lo hace atravesar la pared del edificio cayendo contra el suelo y muriendo instantáneamente. Él, quien mantenía un semblante serio, pide perdón a su amiga. En eso, la energía de Jeon sale de su cuerpo, empezando a seguir a Haesong. Él intenta oír de ella, sin embargo no lo logra y termina fusionándose con esta para luego desmayarse. Los maleantes no saben qué acaba de pasar, aunque antes de que pudieran hacer algo, sienten la presencia de otro en el lugar. Al voltearse, percatan de que es Tigre, quien acaba de llegar y comenta que llegó muy tarde para evitar este desastre. Los malos apenas lo vieron e intentaron ir del lugar. Obvio, Tigre no los deja. En un parpadeo aparece frente a ellos, preguntándoles amablemente para quién trabajan. Uno de ellos se negó a responder, terminando enterrado de cabeza en el suelo. El otro tipo, al ver la amabilidad de Tigre, empezó a contarlo todo. Comentó que quien los había enviado era la secta del demonio de la noche, pero que no sabía cuál era el motivo por el cual querían al chico. Ah, y recuerden, el man confesó porque Tigre es súper amable, no porque lo vaya a tirar del edificio o algo así. Repentinamente cambiamos de escenario, yéndonos a un club nocturno en el cual estaba tocando un DJ que actualmente estaba volviéndose muy popular, según palabras de estos tipos quienes lo observaban desde el balcón del lugar. A la chica se le hace raro el nombre del chico, ya que en chino significa zorro de nueve colas, aunque no le da mucha importancia, marchándose a algún lado del club. Pasados unos minutos, vemos al DJ vistiendo una indumentaria diferente mientras camina por el lugar buscando a los tipos con traje de hace un momento. Al llegar a una zona VIP, él usa su habilidad para escuchar a través de la puerta. En esta habitación se encuentran varias personas, pertenecientes a la secta que mencionó aquel tipo al tigre. Ellos están hablando del despertar de este, y que fallaron en la misión de traer a Haisong a ese lugar. La chica confiada menciona que seguro no será un problema para ella traerlos a ambos. Uno de los presentes le recuerda que Tigre es el más fuerte de todos los de afuera que han llegado a la tierra en toda la historia. La chica sonriente comenta que él fue el más fuerte. Actualmente las cosas han cambiado mucho. En eso son interrumpidos por uno de los guardias de la entrada, quien había capturado al DJ husmeando y pregunta qué hacer con él. Ming Ho se excusa en que se perdió buscando el baño, sin embargo, al cruzar miradas con la gigante, esta nota algo extraño. Rápidamente se lanza por este, a quien toma el cuello para luego estrellarlo contra el piso, mientras le pregunta a quién es en realidad y quién lo había enviado. A pesar de la fuerza descomunal de esa chica, él se mantiene sereno, con una sonrisa a la laga llamándola musculosa linda. Ella de una patada lo hace atravesar la pared para que cierre la boca. Aunque esta vez se ve algo lastimado el DJ, vuelve a burlarse y sale a toda prisa del lugar mientras es seguido por todos los hombres de la organización. Al quedar sin salida decide saltar por una ventana, con esto logra deshacerse de los que lo perseguían. O al menos eso pensaba, ya que la chica estaba justo detrás de él quien le lanzó un golpe, una patada y otra más que Ming Ho esquivó como si nada. Incluso mientras esquivaba arregló su corbata, que humildad la es el tipo. Antes de caer al suelo activó su habilidad haciendo aparecer una gran bola de fuego que impactó de lleno a la musculosa. Sin embargo, al no lograr destruirla sintió el verdadero terror. Mientras esto pasaba, un carro de otra organización estaba observando lo sucedido. Hasta que el jefe de ellos le dijo que era hora de que salieran a saludar. Volviendo con Haesong, vemos que este acaba de despertar de una pesadilla referente a Seo Jin. No sabe ni dónde está ubicado, pero lo que sí se nos dice es que fue Tigre quien lo trajo a ese lugar. Rápidamente, él le pregunta al rubio qué son esas cosas que él ha podido ver desde que era un niño. Antes su madre le había pedido que no le estuviese miedo. Que eran buenos, pero ahora no sabe qué hacer. Tigre se acerca a él con el collar en mano y pregunta dónde está actualmente la persona que le dio el collar. Haesong tristemente comenta que su madre falleció hace mucho. Tigre serio le dice, entonces tenemos que ir con ella para entender todo esto. Estas palabras sorprendieron al prota, quien no entendía nada de lo que su compañero le estaba diciendo. Volviendo a la pelea, la chica comenta que ha escuchado de algunos que quieren exponer a los de afuera, pero nunca imaginó que uno de esos fuese un chico tan lindo. DJ le agradece al halago, luego le dice que tiene a alguien detrás, y cuando la chica voltea, él rápidamente salta a un auto para después impulsarse de éste hacia el tejado de un edificio. Ella enojada por caer en esa tontería decide seguirlo. Rápidamente lo imita, sin embargo, cuando está por llegar al tejado se percata de que era una trampa. El zorro la estaba esperando con un gran ataque a quemarropa. Parecía que ese era el final, pero ella logró evadir el ataque, y aprovechando que DJ no tenía cobertura, le conecta a culé derechazo que aunque no lo noqueó, sí lo hizo perder el equilibrio. Seguido, él evita una patada haciendo una voltereta. Sin embargo, siente el verdadero terror al ver que su aterrizaje va derecho a un puño de la chica. Después del impacto, podemos ver que en la calle del lugar, esta chica está evacuando a todo el que estaba por allí. Continuando con la batalla, vemos que el zorro aún sigue con vida, pero con un poquito de dolor de cabeza. Ella le dice que es la segunda persona que ha logrado sobrevivir a un par de sus puños. Minho responde que desearía conocer al primero. Este comentario enojó a la chica en músculos quien expulsó una gran energía destruyendo su vestimenta. Él aprovecha que ella tenía la guardia baja para elevarse en el cielo, procediendo a dejar caer una gran ráfaga de fuego que la músculos no pudo esquivar, recibiendo bastante daño. A pesar de esto, no estaba fuera de combate. Como pudo, le preguntó al chico cuándo había llegado a la tierra y cuál era su objetivo. Este respondió que no lo sabía. La verdad no es de los que tiene en cuenta las fechas, pero su objetivo es conocer al dueño de ella. La chica se enfada al escucharlo, pero antes de que demuestre su verdadera forma, aparece esta chica con sus hombres apuntándoles. Ella les pide que no se muevan. La músculo le comenta al zorro que es decepcionante que trabaje para los humanos. Sin embargo, él niega hacerlo y comenta que tiene mucho orgullo como para hacer eso. Rápidamente, la músculo se lanza de la azotea, dejando a la chica Polly sorprendida, preguntándose si acaso no era humana. El DJ se le aparece al lado, comentándole que él sabe sobre todo eso, que se dejará esposar para que ellos puedan comprender lo que sucedió. Los hombres de la chica no pierden tiempo, y obviamente lo arrestan. Más tarde, vemos al zorro siendo interrogado por la detective y uno de sus lacayos. A pesar de que les dice todo acerca de su identidad, ellos no le creen, porque dicen que un humano no puede tener ese aspecto a los 50 años. El zorro les da las gracias por ese tan lindo halago, pero que es mejor que lo graben de perfil, así se ve más bonito. La detective, algo cansada, le pregunta por qué estaba peleando con Do Jonghyun. Él responde preguntando si realmente eso es lo que quería saber. ¿Acaso no se pregunta cómo fue posible que un humano pudiese disparar fuego de las manos, o por qué pudieron saltar 5 pisos de un solo impulso? Ella responde que sí le da curiosidad, pero que como él se dejó atrapar fácilmente, significa que está dispuesto a decirle sobre eso, y también está segura que necesita algo de ellos. DJ no puede ocultar que la detective tiene razón, empezando a contar que él es un zorro de 9 colas. Ellos se alarman, aunque antes de que disparen, nos cambian de escena. Esta vez nos mandan a un callejón donde presenciamos cómo unos pendejos están maltratando a un señor indefenso. En eso, el señor le señala el tejado de una casa cercana. Al voltear, ellos presencian a un tipo con un semblante serio, del cual se empiezan a burlar, más cuando ven que él toma un garrote y se les queda viendo sin moverse. Uno de ellos le pregunta si acaso tiene tanto miedo que no puede atacarlos. El chico en un parpadeo se posiciona delante de él, y como si de una pelota de béisbol se tratara, mandó a volar al baboso. A sus amigos les dijo que si se iban en menos de 3 segundos, los dejaría vivir, pero si no, allí sería su tumba. Volviendo con el zorro, él les dice a los detectives que los dioses de las mitologías que conocemos fueron visitantes de otras dimensiones, y que han vivido entre los humanos desde hace mucho tiempo. A estos seres los conocen como forasteros, e incluso la chica a la que él se enfrentó anteriormente es una de ellos. La detective, aunque incrédula, le pregunta qué pasaría si le dispara. Él responde rompiendo las esposas que seguro podrá parar la bala, aunque él prefiere esquivarla. La chica, al ver que la cosa es en serio, le confiesa al zorro que ellos pertenecen a una organización que se encarga de ir detrás de sectas demoníacas, o así llama a esas entidades. Minho también les comenta que el nombre real de esa chica es Sudherwok, y que no es más que la mano principal del verdadero jefe de la secta del demonio. Este jefe nos lo muestran conversando con Chicambúsculo. Chicambúsculo, él le da la bienvenida y le pregunta sobre el problema que hubo hace poco en el club. A esto, ella responde que ya lo solucionó, aunque pensó que le preguntaría acerca del chico. El jefe le responde que eso era normal, él esperaba que el gobierno se involucrara. Supongo que con gobierno se refiere a la chica esa que llegó, que está hablando con zorro en estos momentos. La chica en músculos dice que no teme a los humanos, y si es necesario, destruirá a todos los que se le interpongan. El jefe le pide paciencia, ya que si ellos dejan de existir, no quedará nadie para gobernar. Por ahora, deberían comunicarse con alguien especial para que se haga cargo de traer al chico, y ella debe pasar desapercibida por un tiempo. Sudherwok pregunta si ese tipo que va a buscar es un forastero. El jefe responde que eso es correcto. Al escuchar esto, ella sin pensarlo, se marcha en su búsqueda. Al irse del lugar, un tipo misterioso felicita al jefe serpiente por tener una sirviente tan leal. El gran serpiente responde que ella es su fuerza, o más bien su tanque. Más tarde se la presentará, porque ella debería conocerlo para entender lo que están haciendo. El tipo misterioso responde que será todo un placer. Volviendo con el tipo del garrote, este se encuentra a punto de enfrentarse a todos los amigos de los tipos que había golpeado antes. En un parpadeo se acerca, y con una embestida estrella uno contra varios que estaban detrás. Después, rápidamente toma con las dos manos el bate, para luego con media vuelta barrer con toda la mayoría de los tipos malos. Uno de ellos logra colarse por la espalda con un puñal. Sin embargo, al impactar contra el tipo, este se rompe, lo que desconcierta al atacante. El del bate, de un coazo le rompe la nariz, y cuando está indefenso en el suelo, lo extermina con un batazo descendente. Después de terminar la pelea, es interrumpido por Sudherwok, quien le pide que baje el arma que ella está allí para hablarle de negocios. Ahora nos ubicamos dos días después de esa pelea. Más específicos, vamos con Haeson, quien va en un tren en movimiento al lado de Tigre. El chico no puede dejar de pensar en las palabras del tipo sobre su madre. Además, él le contó que fue sellado hace 5.000 años en ese collar, y no entiende cómo llegó a pasar eso, y cómo ese collar llegó a parar a alguien tan débil. Hasta que él no resuelva las dudas de lo que está pasando, y por qué despertó hasta ese momento, no podrá amar este mundo. Haeson al verlo comiendo sin parar, dice mentalmente que al parecer sí que puede amar ese mundo, ya que come cualquier cosa que le digan que es escomible. El prota pregunta si acaso él sabe por qué no ha podido usar la habilidad que usó contra Jeon. Tigre responde que no, pero lo que sí sabe es que él no es un humano ordinario, y tampoco es uno de ellos, ya que entre forasteros se pueden percibir e identificar. En ese momento, su sentido se pone en alerta. Uno de ellos se está acercando y con malas intenciones, rápidamente se lo hace saber al prota. Sin embargo, es algo tarde, el tipo ya está en ese vagón, y es nada más y nada menos que el man del bate. Tigre sabe que está en desventaja si pelea en un lugar como ese, por ende toma al prota en brazos y se lanza el tren en marcha. El mendigo también lo hace, pero mientras lanza un ataque a los chicos. Ellos logran esquivarlo, y aprovechando la velocidad de Tigre, este lo toma del cuello para conectarle un golpe muy fuerte en el rostro. Seguido, le impacta una patada que lo tira en las vías del tren. El calvo, al sentir la igualdad de condiciones que representa al chico, le pregunta por qué antes no lo había visto. Tigre, con un tono burlón, responde que es debido a que acaba de despertar, o en otras palabras, aún es un niño. El tipo, al escuchar tal respuesta, dice que entonces tiene un regalo para el niño, lanzando un batazo en dirección a Jansson. Justo a tiempo, Tigre logra bloquear el ataque. Sin embargo, es embestido por el malo perdiendo el equilibrio, algo que este aprovecha para impactarle varios golpes, y luego con una patada doble lo hace besar el piso. Tigre se levanta comentando que es de sinvergüenzas atacar a un humano. ¿Acaso no le da la pena hacer tal bajeza? El calvo responde que no, que ese humano es simplemente el objetivo de su misión y nada más. Cambiando de escena, vemos que uno de los trabajadores de Sudher Walk, le pregunta sobre la verdadera forma del mendigo con el que habían hablado hace unos días. Ella responde que es uno de los más fuertes de su raza. Aunque normalmente, en las historias son débiles, él es especial. En definitiva, él es un goblin. Volviendo a la pelea, el mendigo está presionando lo suficiente al tigre, porque sus fuerzas físicas no son comparables. Nuestro amigo, al ver que está en desventaja, procede a usar parte de su verdadera forma. Luego, en un rápido movimiento, logra conectar un ataque llamado corte de la niebla poco profunda. Con esto, logró dañar en gran medida el arma del goblin, ya que la usó para defenderse. Tigre no cesa el ataque, esquivando cada uno de los golpes del goblin con su gran velocidad. Tanta es la superioridad que en cuestión de segundos deja de estar frente a él y desde la retaguardia le impacta un ataque muy fuerte llamado corte de fuego furioso, dejándolo fuera de combate de una vez. Luego de ganar la pelea, se pone a payesear sin escuchar las advertencias de Haesong. Pasados unos segundos, un tren se lo lleva por delante, alejándolo de allí. El goblin, quien se había recuperado, se posiciona detrás del prota pidiéndole que lo acompañe. Aunque en ese momento, recuerda que cuando le encargaron esa misión, le dijeron que ese niño era más peligroso que el mismísimo tigre, lo que lo lleva a intentar ver cuál es la habilidad del joven. Con su gran fuerza, le aprieta el hombro. No contento con eso, le pega una cachetada rompiéndole la nariz. Mientras el prota está en el suelo, toma valor y cuando el tipo intenta volver a golpearlo, él le hace la técnica de Goku. Sin embargo, lo que se ganó fue un batazo que lo mandó a varios metros de distancia. Al ver que no puede hacer nada, intenta alejarse corriendo. Pero obvio, el calvo es más rápido y en cuestión de segundos lo alcanza haciéndole tropezar. El goblin reconoce que el muchacho es valiente, pero por ahora eso no importa. Y para que no siga huyendo, le meto un batazo que para mí está muy fuera de lugar. E innecesario, la verdad. Tigre, quien escapó del tren, está corriendo a máxima velocidad para alcanzar al tipo. Sin embargo, este ya va camino a casa mientras arrastra a un herido Haesong. El chico se pregunta entre lágrimas qué diablos hizo para merecer que todo mundo esté tras él. ¿Acaso no puede ser alguien normal? Tanta es la desesperación del chico que sin darse cuenta activa su habilidad. Cuando el goblin se quiso percatar, ya la mano de Haesong se estaba dirigiendo a su cara. Tigre de una detectó la presencia que había aparecido de la nada. Él se preguntó si acaso era otro forastero, pero rápidamente notó algo diferente, concluyendo que puede que esa sea la habilidad oculta de Haesong. Volviendo con el prota, vemos que ahora no solo puede absorber la energía de los demás, sino que también tiene la habilidad de controlar a las personas, habilidad que pertenecía a Yeong. Cuando está por acabar con la vida del goblin, se conecta sin querer a su mente. Allí encuentra que este tipo se dedica a cuidar de gente que no puede caminar, de personas que estaban en drogas, entre otro tipo de cosas, y esto lo hacía para espiar sus antiguos pecados. Al ver que este tipo es bueno en el fondo, lo libera de la hipnosis, para que no sea arrollado por el tren que justo venía por él. En ese momento aparece Tigre, quien muy emputado le dice al goblin que esta vez no se contentará, porque no perdonará a nadie que lastime a su compañero. En un cambio de escena nos muestran al gran serpiente, quien está en el laboratorio secreto con su The Wolf. A este lugar les da la bienvenida el tipo misterioso del otro día. El jefe con una sonrisa comenta que debido a su expresión se nota que han avanzado bastante esta vez. El tipo responde que eso es verdad, dándole la bienvenida por primera vez a la chica, y presentándose como Watao. Ella al escuchar ese nombre queda sorprendida. Esto es debido a que es el nombre del dios médico de la mitología, un ente que nunca imaginó ver. El doctor les comenta que buscaron rigurosamente en el lugar del incidente con el muchacho. Luego usaron las muestras de ADN en sujetos de prueba, logrando que estos incrementaran positivamente todas sus características, tanto físicas como mentales. Todo mejoró muchísimo. La cara del jefe al escuchar esto mostraba mucho desdén, comentando que es lo más valioso que han visto hasta ahora. El médico le mató un poco el ánimo al revelarle que los sujetos de pruebas volvían a la normalidad en un lapso de 24 horas, y esto se debía a que la partícula que se fusionaba con ellos desaparece de su ADN. En definitiva, necesitan al chico para poder lograr una evolución permanente. El jefe comprende la situación, comentando también que quiere probar un poco al sujeto de prueba, así que le pide al médico que lo despierte. Mientras este lo hace, comenta que en sus 2.000 años de investigación nunca había conocido a un humano tan especial. ¿Acaso es una broma de Dios o tal vez una advertencia del mismo? Responde el jefe. El sujeto de prueba despierta, al ver a serpiente delante suyo, se enoja comentando que él debe de dejar de jugar a ser Dios, rompiendo la cápsula para atacar al tipo. Ante esto, la chica reacciona rápido, y de una patada en el abdomen manda a volar al sujeto. A pesar de haber recibido esa enorme patada, el tipo se levanta como si nada. Cuando va a embestirlo otra vez, el jefe se saca uno de sus guantes para luego cargar una técnica de rayo. La chica al notarlo se hace a un lado. El ataque impacta directamente contra el sujeto, al cual carboniza en cuestión de segundo. Con eso resuelto, el gran serpiente comenta que él sabe que no es Dios, pero sí sabe que es quien lo desafíe. Volviendo con nuestros amigos, vemos que se encuentran en un barco con rumbo a no sé adónde. Mientras tanto, Tigre está peleando con unas aves porque le están robando la comida. Una de ellas le hace caca en el rostro. Enojado les dice que las va a asesinar. Sin embargo, al atacarlas pierde el equilibrio cayendo al mar. Por otro lado, vemos a Haizong, quien está bastante inquieto. Él recuerda lo que pasó con el goblin. Al parecer, le pidió a Tigre que lo dejara vivir, pero no le dijo el porqué. Igual nosotros sabemos el porqué, ya que nos muestran que el tipo logró volver a casa, donde lo estaban esperando las personas de las que él cuida. Aunque estaba bastante herido, supongo que no morirá así de fácil. O tal vez sí, uno nunca sabe. La noticia de que Goblin había fallado la misión llegó rápidamente a oídos de sus contratistas. Su erguop comentó que ella iría de inmediato. Sin embargo, el jefe no la dejó. Diciendo que habían pasado miles de años desde la última vez que sentía ganas y curiosidad por hacer algo personalmente. Los chicos parece que llegaron a su destino. Sin embargo, en el lugar parece no habitar ningún ser humano. Haizong comenta que ese es su lugar natal, aunque todo se ve diferente a como él lo recordaba. Luego de caminar un poco e intentar recordar, dan con el camino correcto. Al seguirlo, logran llegar a una casa, pero esta está totalmente quemada. Tigre le pregunta si sabe cómo murió su madre. El prota responde que por más esfuerzo que hace, no logra recordarlo. En eso, ven su memoria cómo caía un gran rayo en el lugar mientras un hombre observaba desde afuera. Justo allí, Tigre enojado lo interrumpe, comentando que ya está cansado de que lo estén siguiendo, pidiéndole a alguien que no vemos que salga de allí. Al cambiar la perspectiva, podemos ver a un anciano que se está ocultando detrás de un árbol que lo cubre totalmente. Él desaparece en un parpadeo, para aparecer en el tejado de la casa desde el cual les pregunta si acaso vienen a esa isla deshabitada a buscar un tesoro. Tigre responde que no es nada parecido, pero antes de ir al grano le pregunta por qué se paraba de espaldas. El anciano le responde que es porque un hombre es su espalda. Este comentario avivó un recuerdo en Haesong, quien preguntó por la identidad del tipo. El anciano da un salto muy chimba para luego posicionarse en modo batalla y decirle a los chicos que si quieren saber algo de él, tienen que derrotarlo. Tigre sin pensarlo se lanza al ataque. El viejo lo intenta golpear no solo una, sino dos y tres veces sin tener éxito. Tigre desde una buena posición decide atacarlo, causándole varios cortes en la espalda que hacen llorar al tipo. Aún así, este dice que no fue nada y que Tigre solo es un gatito débil. Estas palabras enojan a nuestro amigo, quien a su máximo poder empieza a hacerle múltiples cortes al viejo, hasta que se cansa de hacerlo. El senil, aunque está desangrándose, dice que esos ataques son solo cosquillas. Pasado un rato, cae fuera de combate. O al menos todos pensábamos eso hasta que mueve una mano, provocando que el suelo salga un tótem a toda velocidad, conectándole un buen golpe en la barbilla a Tigre. Segundos después, está como si nada parado entre muchos tótenes desde los que dice que apenas comenzará la verdadera pelea. Tigre recuperado se emociona y se dispone a pelear a su máximo poder. Sin embargo, el viejo empieza a sacar muchos tótenes de la tierra, los que a duras penas puede esquivar. En un momento de distracción, un tótem al aparecer lo alcanza a golpear en la entrepierna, dejándolo fuera de combate. Haesong, quien observaba la pelea, recordó el nombre del señor. Al llamarlo Ayuzi, el señor perdió el equilibrio cayéndose de los tótenes. El prota procede a presentarse, lo que hace que el señor lo reconozca. Y mientras le acaricia los cachetes, le dice que estaba esperándolo desde hace mucho tiempo. Pasado un rato, el viejo lo lleva a una cueva donde les dice que está descansando la madre del prota. Al llegar, vemos un gran altar en memoria a la mujer. Después, él lo lleva a descansar a su casa. En esta les cuenta que pasó mucho tiempo esperando a que alguien llegase a ese lugar. Parecía que el tiempo se hubiese detenido, pero ahora que el destino los trajo hasta allí, se siente muy feliz. El prota pregunta cómo fue que falleció su madre. Él recuerda una noche tormentosa, un rayo gigante descendiendo de los cielos y a un hombre observando desde afuera. Pero de allí en más, no recuerda nada. El senil le pide que escuche, procediendo a contar que hace mucho tiempo, él servía a la diosa, o mejor dicho, a la madre del chico, a la cual apodaban la diosa de la flor blanca. En ese tiempo, ella le confesó que alguien que aspiraba a ser un dragón y que tenía la fuerza para lograrlo, vendría por ella. Aunque el senil intentó decir que él la protegería, la diosa le dijo que era imposible, que lo mejor que podía hacer era cumplir la orden que ella le dará. Haeson siendo un niño, llegó al lugar. La madre le dijo que le regalaría un collar que su familia había heredado por generaciones, pero nunca debe quitárselo, porque éste lo protegerá siempre que esté en peligro. Ayusi quiere interponerse, sin embargo, al escuchar que ella le dice que el destino de ellos no es despertar al tigre, sino que es el destino de Haeson, acepta la petición. El prota, luego de escuchar la historia de por qué tiene ese colgante, le pregunta al senil quién es el hombre que quiere convertirse en dragón. El viejo en una pequeña frase le dijo que él es el enemigo de su madre, actualmente tu más grande enemigo. En otra locación vemos al tipo serpiente huir de alguien, aunque se forzó al máximo, el tipo lo interceptó y de un golpe lo derribó. Este tipo es el zorro de nueve colas, el cual parece que está trabajando con la detective. Esto lo supongo porque le está pidiendo información al chico sobre cómo despertaron al tigre. Pasado un rato, vemos a este par en la azotea de un edificio, donde él le cuenta un poco sobre la mitología de la guerra entre el can tigre y el clan oso. Al principio los tigres lideraban la guerra, sin embargo un día su gran jefe desapareció sin dejar rastro, lo que le permitió a los osos tomar la ventaja en la guerra, y por eso hoy en día los mitos cuentan que los osos ganaron la pelea. La chica dice que ella conoce esa historia. El zorro comenta que tal vez la conozca, pero parte de esta historia se le contó de manera diferente a los humanos. Si la secta del demonio liberó el sello del tigre, quiere decir que están intentando usarlo. En caso de que eso sea así, no les quedará más remedio que intentar asesinarlo, claro, si no está del lado de los humanos. Volviendo con los protas, ellos están entrenando duramente en la isla. Por su parte, tigre anda enfrentando a un ferojoso, o mejor dicho, a un osito. Haisong está intentando meditar para lograr el control de su habilidad. Ah, y el senil anda echándole agua en la cabeza al prota, porque en esa isla no hay cascada, así como las de Naruto. Bueno gente, de aquí en adelante les mostraré el entrenamiento de los chicos en imágenes sin comentar nada. El primer día sucedió esto. A la semana esto, a las dos semanas esto otro, y al mes esto. La verdad fue un gran entrenamiento. Pero ahora sí, hablando serio, nos vamos a unos días después. Mientras Haisong intenta controlar su habilidad, termina reviviendo todo lo malo que le ha pasado, lo que provoca que su mente se pierda. Tigre se percata de la alteración, dirigiéndose enseguida al lugar. Cuando llega, se encuentra al viejo intentando hacer que el chico entre en razón. A pesar de la gran fuerza del viejo, Haisong logra zafarse el agarre lanzándole un golpe al tigre. Este lo esquiva, sin embargo, el otro ataque no lo esquiva, recurriendo a pararle las manos a la fuerza. Aunque el prota tiene un cuerpo más pequeño que el del tigre, actualmente tiene muchísima más fuerza. Él pregunta qué está pasando. El senil comenta que está siendo controlado por el ego del forastero al que absorbió, y si no hacen que entren en razón, lo van a perder. Además, esa es la técnica que la diosa de la tribu oso había bajado de los cielos para la gran guerra. Técnica que absorbe las habilidades de los forasteros muertos, pero que pocos controlan. Tigre, quien se había liberado del chico, entendió entonces que este era el último descendiente de los osos. Rápidamente, el prota lo toma por el cuello. Aunque él le hablaba, este no entraba en razón. Tigre mentalmente comenta que está a punto de morir en las manos de un bastardo oso. Con fuerza también lo toma del cuello. Mientras forcejean, el viejo le pide al chico que recuerde quién es. Este mensaje hace que la mente de Jason se estabilice un poco. Aunque quien lo saca del trance es la madre, quien en sus sueños le dice que siempre que quiera culpar a alguien por todo lo que le suceda, la culpe a ella. A pesar del triste mensaje, él solo rompe en llanto, pidiéndole a su madre que lo perdone. Volviendo a la realidad, vemos que luego de una explosión de energía, al parecer controló una gran parte del poder que posee. El Zenir le pregunta al tigre qué opina del gran legado de los osos. Tigre, quien no puede ni hablar, solo se lo queda viendo algo enojado. Llegada la noche, mientras todos dormían, una mujer se infiltró en la casa. Cuando está por poner a dormir a Tigre para siempre, es interrumpida porque uno de sus compañeros atravesó una pared alertando tanto a Tigre como al viejo. Estos se levantan asustados. De hecho, el viejo se pregunta qué estaba pasando y por qué estaba tan oscuro. La mujer regaña a su compañero ya que no pudo entrar sigiloso y terminó arruinando el plan. Tigre enojado porque le sacaron de un maravilloso sueño, les dice que los asesinará de inmediato. Mientras Eson entrenaba a las afueras de la isla, detecta algo a su alrededor. Rápidamente lanza un golpe hacia atrás. Sin embargo, este fue fácilmente detenido por este tipo de lentes. Antes de que pueda siquiera pensar en correr, aparece otro tipo a sus espaldas. Y cuando pensó que era muy difícil su situación, un tercer tipo le ataca de manera brutal. De milagros logró esquivar, pero quedó muy asustado. El tipo de traje le informa al chico que están allí porque un ser muy importante lo necesita. Antes de que prosiga con el ataque, uno de sus subordinados se atraviesa en el camino pidiéndole que lo deje pelear al primero. Ya que tiene mucha curiosidad por el joven prometiendo que no lo asesinará. Volviendo a la casa del viejo, vemos que este está chocando fuerzas con el gordo este. En un momento, usa un tótem provocando que la chica se distraiga. Esto es aprovechado por Tigre, quien sin dudar ataca a la fémina de manera mortal. A pesar de las heridas, esta empieza a regenerarse, comentando que además de Linda, es totalmente sorprendente. Tigre ni atención le presta, y como no ve a Hanson, supone que estos tipos los están distrayendo para que otros lo secuestren. Con esto en mente, se dispone a acabar rápido. Al prota, el tipo de los lentes le está dando una paliza espectacular, e incluso le hace una selfie cada vez que lo golpea. Esto debido a que tiene una flexibilidad que le permite conectar golpes casi imposibles, que aunque Hanson los intenta anticipar, no logra bloquearlos. En eso el combate es interrumpido por el tipo de la máscara cool. Él le dice que es hora de que sus cuchillas prueben sangre después de un largo tiempo. Aunque al atleta no le gusta la idea, lo deja que pelee. Hanson, quien estaba esperando que bajaran la guardia, procede a usar su habilidad de control que absorbió de Jeon. Con esta, evita que el tipo le saque los ojos, y rápidamente usa al tipo para asesinar al atleta quien no se esperaba el ataque. Como el control de su poder no es completo, Hanson no logra seguir controlando al tipo. Sin embargo, involuntariamente absorbe las habilidades del forastero que acababa de morir. Con esta habilidad, él logra conectarle no una, sino dos patadas al de la máscara, haciéndole comer por un rato el suelo. Mientras observan al chico, los malos se percatan de que este absorbió las habilidades de su amigo. Ellos comentan que hubiese sido mejor que el jefe les hubiese informado sobre eso antes. Aunque ahora sí comprenden el por qué Imoji le da tanta importancia a este niño. El de la máscara todo azaroso se lanza al ataque. Haeson lo esquiva fácilmente, para luego darle cul de patada espectacular que lo eleva unos metros. Cuando va a finalizarlo con una patada descendente, su cuerpo le falla, evitando que golpee al malo. Este, quien pensó que moriría, se levantó enojado. Él aprovecha que Haeson está cansado porque su cuerpo no se ha adaptado a ese nivel de actividad física y empieza su venganza. Con muchas ganas, empieza a hacerle cortes múltiples al chico, el cual no logra ni ver de dónde vienen los ataques. Para finalizar la pelea, el máscara materializa unas cadenas con las que aprisiona a Haeson. Seguido clava sus cuchillas en el piso con la intención de cortarle la cara. Pero en ese momento es detenido por su compañero. Este le dice que si lastima de muerte al niño, seguro los asesinarán a ellos. Al tipo de la máscara no le gusta que le digan lo que puede y lo que no puede hacer. Y menos que le prohíban lastimar a un bastardo que lo acaba de humillar. El jefe le pide que cuide sus palabras y no quiere que lo humillen nuevamente. Con un semblante confiado, máscara desenfundó todo su poder con la intención de enfrentarlo. Sin pensar las cosas, vuelve a remeter contra su enemigo. El jefe le recuerda que su habilidad de cuchillos está en desventajas en ese combate. Aún así, este no lo escucha, logrando conectar el primer ataque. El segundo lo lanzó desde el aire, sin embargo, este fue bloqueado por el jefe. Con un movimiento rápido, el gigante intentó golpearlo. Pero gracias a la agilidad del máscara, el ataque no lo alcanzó. Pensó que estaba en ventaja, pero en ese momento, sin saber cómo, el jefe estaba justo frente a él. Y antes de que pudiera reaccionar, este le metió cule trompada que le destruyó todos los cuchillos dejándolo fuera de combate. Con máscara fuera de la partida, el jefe intenta ir a por Haesong. Y digo intenta, porque de la nada queda paralizado. Podríamos pensar que era el prota, pero no. Es máscara, quien en el primer ataque usó un veneno especial que le había creado el Dr. Watao. Con este truco sucio, dejó fuera de combate al jefe, decidiendo ir a por Haesong. A quien le dice que hasta que se canse, le cortará uno a uno los tendones. Tigre tenía dominada a la chica. Sin embargo, por su habilidad de regeneración, no había podido eliminarla. Por su parte, el viejo toma al gordo de la calva para luego mandarlo a volar con la ayuda de un totem. La fémina comenta mentalmente que nunca esperaron que el viejo también fuese un forastero. Si solo hubiese sido Tigre, ya se hubiesen encargado de él. Al ver la situación, recurre a su más fuerte técnica. Esta convierte al gordo en un gordo, pero más grande, al que le ordena que ataque. Obvio, es muy lento y Tigre fácilmente le corta la garganta. El viejo aprovecha para dejarle caer un golpe doble con el cual lo elimina de unas. Terminado ese, se preparan para enfrentar a la chica. Tigre pregunta si acaso seguirá viva si le cortan la cabeza. Este comentario asusta a la fémina, quien no puede moverse del miedo. Ellos sin piedad terminan de igual forma con su vida. Y con toda la situación controlada, el abuelo comenta que es hora de ir a ayudar a Haizong. Pero antes de que abandonen el lugar, quedan sorprendidos al ver que la energía de los forasteros muertos empezó a salir en dirección donde se encuentra el prota. Mientras tanto, podemos ver cómo está al merced de máscara. O eso pensaba él, ya que una mano enorme lo atacó por la espalda. Pasado un rato, lo vemos vuelto nada. En eso nos muestran la forma final del jefe, quien recurrió a eso para poder sacar el veneno de su cuerpo. Enojado, toma el vale de la cara y antes de eliminarlo le dice que todo el que así lo ha visto ha tenido el mismo final. Al voltear la mirada hacia donde estaba el joven, ve cómo éste absorbió de unas la energía del máscara. A esto no le prestó mucha atención, sin embargo, al ver que absorbió más energía se puso serio, porque se imaginó de unas que los demás amigos también estaban siendo asesinados. Haizong también se percata de que actualmente posee más habilidades, sin querer procede a usar la generación de la tipa, curándose al completo. Luego activa el mazo de la mano que usó el gordo, pero de manera más fachera. Con confianza se lanza al choque, sin embargo, no es rival para el tipo. Este enojado lo toma de la cara pidiendo de que se rinda y que lo acompañe que Imogi lo estaba esperando. Al prot escuchar ese nombre se emputó muchísimo. Con ambas manos se aferró al brazote de este para luego usar la habilidad del máscara tomando por sorpresa al man. A pesar de que el tipo recibió una lluvia de cuchillo sin protección, no fue suficiente para doblegarlo. Aún así, Haizong no se dio por vencido. A como pudo se levantó y le clavó una daga en el pecho. Luego usó las cadenas para inmovilizarlo, procediendo a conectarle un gran golpe de mazo llevándolo al suelo. Sin perder el tiempo, empezó a darle golpes a la daga con la intención de atravesar la piel del tipo. Pasado un rato, terminó con las manos totalmente destruidas. Pero gracias a su nueva habilidad de regenerarse, empezó a sanar. En eso, el monstruo volvió en sí. Ante esto, Haizong no dudó en terminar de clavar la daga a punta de cabezazos. Pasado un rato, vemos que al lugar llegaron los amigos del chico. Los cuales quedaron atónitos al ver la masacre que éste había causado. Pero más se sorprendieron al ver la nueva apariencia de Haizong. Y bueno gente, eso es todo por el capítulo de hoy. Espero les haya gustado. Antes de que se vayan, quería contarles que de ahora en adelante, estaré subiendo las continuaciones de la historia solo para miembros. No es necesario un nivel de membresía específico, ya que con el más barato podrás tener acceso. Serán capítulos cortos, pero diarios, o casi diarios. Si gustan seguir las series sin esperar mucho, pueden convertirse en miembros del canal. De lo contrario, pueden esperar a que se publiquen los episodios largos para todo público. Ahora sí, eso es todo por hoy. Hasta mañana para los miembros y para el público general, hasta un próximo video. Gracias por ver y más por llegar a este momento. Y también por dejar tu like, por comentar. Se les quiere un montón. Adiós. Adiós.